Muy buenas a todos, soy Mauro y estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez estamos en un vídeo sobre Bitcoin ya que, pues muchos habréis escuchado noticias de que Bitcoin está en los máximos, Bitcoin está mejor que nunca y os preguntáis, ¿es demasiado tarde para invertir en Bitcoin? ¿es demasiado temprano para invertir en Bitcoin? ¿va a bajar? ¿va a subir? ¿qué va a pasar ahora, no? Primero deciros que nadie sabe lo que va a pasar con Bitcoin, pero Bitcoin es un sistema de valor igual que el oro, que la plata, en el cual va bien invertir y por la propia característica de Bitcoin, que es limitado y cada vez más gente lo conoce más gente quiere Bitcoin, es algo que casi siempre está subiendo de precio tiene altas correcciones, tiene alta volatilidad, pero es algo que meter 100 euros, meter un poquito de dinero que os sobre a final de mes que no necesitéis porque todas las inversiones conllevan riesgos yo no soy nadie para deciros, invertid o no invertid vale, yo invertí hace 3 años en Bitcoin, sigo invirtiendo un poquito cada mes ¿no? y es algo que da bastante rentabilidad por lo cual, ¿pensáis que es muy tarde? no es muy tarde, Bitcoin ahora mismo desde que hago este vídeo está a 29.000 dólares no, nunca es tarde de invertir en Bitcoin la gente que no invirtió en 6.000 dólares dice, es que está muy caro el Bitcoin y no está tan caro no está tan caro ahora está a 29.000, 29.000 vais a decir es muy caro, no es tan caro porque va a llegar a 200.000 dólares no os digo que va a llegar el año que viene, pero va a llegar a 200.000 dólares y a 500.000 incluso o sea, nunca es tarde de invertir en Bitcoin eso, tenedlo claro lo segundo que tenéis que saber que Bitcoin no hace falta que compréis uno entero podéis comprar 0,0000000 un Bitcoin, por ejemplo que serían 10 euros por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? podéis invertir 10 euros, 100 euros, lo que quieras vale, para ello cómo invertir en Bitcoin en 2020 2021 vale, pues todavía vamos a 30 de diciembre o sea, que literalmente 2021 ya hay bastantes páginas vale, donde podéis invertir la mi favorita es coinbase.com lo podéis ver aquí coinbase.com barra es para español entonces lo que tendréis que hacer es simplemente poner una dirección de correo electrónico y crear vuestra cuenta ¿de acuerdo? esta es una cuenta secundaria que tengo por ejemplo una vez tengáis vuestra cuenta lo único que tenéis que hacer es entrar aquí será aquí está la vuestra cartera que estará a cero seguramente ya os digo es una cuenta secundaria que tengo podéis comprar o vender Bitcoin y enviar y recibir Bitcoin entonces, por ejemplo yo voy a comprar Bitcoin y voy a comprar 100 euros en Bitcoin ya está aquí puesta mi tarjeta de crédito la cual pues no os voy a enseñar ¿vale? no os voy a enseñar pues está aquí puesta mi tarjeta de crédito puedo hacer la vista previa de la compra y estoy comprando 0,004 Bitcoins que ahora mismo pues te cobran una comisión de compra y de venta que Coinbase tiene una comisión alta pero Coinbase es una página si no la más segura si no la más segura es de las más seguras del mundo en cuanto a esto por lo cual yo prefiero pagar una pequeña comisión o comisión medio alta pero que que no me timen que no haya problemas con Bitcoin ¿vale? así que eso sería ahora mismo estará 23.000 euros ¿vale? y nada en cuanto le deis a comprar pues vais a gastar vuestro dinero ¿vale? y vais a conseguir este valor de Bitcoin como veis pues esto me va me va a autorizar la compra y vais a tener el pago hecho en nada son unos segundos yo os digo se puede pagar con tarjeta o con de este bancario mirad ya está aquí están disponibles instantáneamente así que es mi buen inicio así que si yo actualizo la página tengo aquí mis 364 dólares tenía 246 creo así que bueno hemos metido los 100 dólares más que serían bueno he metido 100 euros que son 120 dólares ¿vale? así que lo único que tenéis que hacer es dejarlos aquí en caso de que solo es una inversión entonces lo dejáis aquí cuando el Bitcoin valga 100 o 200.000 retiráis si habéis metido 100.000 o sea perdón si habéis metido 100 euros pues si el Bitcoin llega a valer 200.000 dólares pues entonces vais a tener unos 1.000 euros porque a 100 euros son unos 1.000 euros si el Bitcoin llega algún día lo dejáis años y años y llega a un millón pues vais a tener pues 10.000 eurillos vais a tener nada ¿no? entonces eso sería todo chicos en el momento que queráis vender los leáis aquí en vez de comprar vender vendéis vuestro Bitcoin y os lo ingresan en la cartera de euro esa cartera de euro luego os la enviáis a vuestra cuenta bancaria ¿vale? es muy fácil no voy a vender Bitcoin ahora porque no me interesa pero es muy muy sencillo ¿vale? aquí estamos aprendiendo a invertir no a retirar de momento si queréis que haga algún otro vídeo de cómo guardar vuestro Bitcoin en otro sitio que no sea Coinbase tipo existen unos pendrives donde podéis guardar vuestros Bitcoins ahí y tener físicamente vuestros Bitcoins no olvidéis comentarlo y deciros que hay una promoción en Coinbase y si os invito y metéis al mínimo 100 euros en Bitcoin pues nos regalan 10 euros a cada uno yo soy totalmente transparente no os digo este es el enlace ya está yo voy a pasar el enlace ¿de acuerdo? de invitación y si invertís en Bitcoin a mí me dan 10 euros y a vosotros os dan 10 euros por lo cual todo bien ¿vale? lo que podéis hacer si queréis incluso invertir 100 euros que os den los 10 y retirar vuestros 100 euros si queréis o sea que se puede hacer perfectamente te cobrar un poquito de comisión pero pero se puede hacer perfectamente ¿vale? ya os digo podéis buscar información sobre Coinbase lleva muchísimos años no ha habido nunca ningún problema con Coinbase no vais a encontrar ningún problema no es ningún tipo de timo ningún tipo de scam ni nada yo ya os digo llevo muchos años aquí tengo otras cuentas de Coinbase con más cosas ¿no? y ya está yo os digo aquí aparte de Bitcoin podéis comprar otras criptomonedas ¿vale? aquí tenéis USD Coin Ripple Bitcoin Cash Bitcoin SV Litecoin no sé qué yo personalmente os recomendaría que al menos tengáis un Bitcoin sé que ahora mismo es muy caro pero poco a poco consigáis un Bitcoin y una vez tengáis un Bitcoin compráis otras criptomonedas ¿vale? porque monedas más pequeñas como el Ripple o alguna de estas tiene más probabilidades de explotar digamos y que suba 1000% el precio pero también tiene más posibilidades de que caiga ¿no? entonces el Bitcoin ya no va a desaparecer Bitcoin ya es enorme Bitcoin ya es lo mejor entonces mínimo os recomendaría tener un Bitcoin y luego ya ir a por otras cosas así que nada chicos quedo a la espera de que si tenéis alguna pregunta la pongáis en los comentarios yo espero que más gente conozca el Bitcoin que poco a poco ahora que va a volver a salir las noticias porque el Bitcoin ha superado máximos que el Bitcoin va a subir muy fuertemente en los próximos meses no soy nadie para decir eso pero va a subir muy fuertemente en los próximos meses muy seguramente yo sé que más gente lo va a conocer y más gente va a estar interesada en invertir en ello así que nunca es tarde chicos invertid solo dinero que estéis dispuestos a perder Bitcoin no va a desaparecer el 99% de probabilidades de que no lo perdáis pero siempre puede pasar cualquier cosa ¿no? entonces invertid solo lo que podáis permitiros perder entre comillas a mí perder estos 300 euros me dolería mucho pero no me supone no poder pagar el alquiler por ejemplo en caso de que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros darle a like en caso de que queráis estéis interesados en trading que estéis interesados en ganar dinero cuando el Bitcoin subes o Bitcoin baja con los movimientos igual que con el mercado las bolsas no olvidéis decirme en los comentarios y yo puedo hacer algunos vídeos para que aprendáis por vuestra cuenta así que nada chicos ahora sí que sí nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!